López, que se ha posicionado en la recuperación de esta casa. De gloria a los partidos como Marlonito, como el doctor Jorge Restrepo, como el doctor Germán Navarro, como tantísimos liberales, que desde hace muchísimos años, y todavía el doctor Jorge Inazán, que ya lo veo. Y todas estas liberales, aquí encuentro candidatos al Consejo, muy jóvenes, otros también de Liderano, de Mofloro, de Armando, gente que cree en esos postulados. Llevaron acueductos y redes de cartabillado a los conocimientos y a los municipios más distantes del Valle de Cauta. ¿Cuántas cosas no hicieron ayer en Zabaleta, a los ministros González, a los gobernadores? Definitivamente el Partido Liberal ha contribuido muchísimo a lo que es el Valle del Cauca y a lo que es Cali hoy mismo. Podamos hacer que el partido sea mejor, que el partido sea más grande, logremos el entusiasmo de las gentes y podamos acercarnos, por lo menos, acercarnos a ese gran partido liberal que notó a usted, Candoval, Mestrujillo, Raúl Ovecuela, en este acto simbólico de entrega de la Casa, delante de testigos como ustedes. Nuestro compromiso, no solamente como candidato, sino como alcalde, es incluir a esos centenares, a esos miles de caleños que todavía viven, que soportan la inclusión y la matrimonialidad, a esos 66.000 niños de la primera infancia que todavía no tienen la posibilidad, los comprometemos entre todos, va por lo menos a acercarse y a tener muy claro que aquí hubo una historia grande y que esa historia vamos a respetarla y vamos en cada una de nuestras acciones a recoger esos pasos. Bueno, con la palpita arriba, ¡Eh! 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 ¡Ay, yo no voy a salir de casa en el aire! ¡Soy la gente porque vive todo! ¡Ay, yo no voy a salir de casa en el aire! ¡Ay, yo no voy a salir de casa en el aire! ¡Ay, yo no voy a salir de casa en el aire! dos canciones y se van y porque ya hay como siete parejas que han solicitado que quieren bailar con Silifreo López y entonces ¿qué hacemos? no, 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 no bueno con él, es un señor para cantar un clásico de Michael Leandro Díaz y se llama el Colorado por favor para que lo de přektiv miren miren me gorengo me gorengo me gorengo miren miren si miren miren pero te veo a curar, si es una pena de amor, si es una pena de un pueblo libre que me va a curar. La patria de mi no me toca, pero si no me mora igual, nunca te veo a mal, si te pregunto a mi me lo digo, pero nunca te veo a mal, si te pregunto a mi me lo digo, Y si te dé el lindo estilo, ahí tú cambias de amor. ¡Ale, llor, a los hermanos que ten mal! ¡Ale, chile, paz, amor! 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 ¡Ale ¡Gracias! 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 Estás en tu casa, mi amor. Con seres humanos. Aquí no nos diferenciamos negros, blancos, ricos. En primer lugar, aquí nadie es sangre azul. Todos somos igualitos. Hasta el de los ojos azules es igualito a nosotros. ¡Todos, todos, todos! ¡Sí o no! De llegar acá y sentir esa alegría en ustedes, bailando, disfrutando. Y recordaba que allá, Clementina, siete años sin esos placeres de un baile. La música era por radio. Pero de ganas de bailar, daba. Pasa un diciembre y a las seis de la tarde, seis y media, van a acostar a uno. La cadena. Amárrese y a dormir. Hasta las cinco de la mañana que nos levantan. Veinticuatro, treinta y uno en las mismas. Eso es duro, pero Dios le da en la adversidad. Los seres humanos se fortalecen. La mejor escuela es la adversidad. El compartir, el valorar sus hijos, su esposa, su hogar. Porque quien lo tiene todo, hay una frase sabia que le enseñan a uno que el bien no se valora hasta que no es perdido. Entonces, yo al igual que ustedes de origen popular, yo nací en un pueblo aquí a media hora de Cali, en Pradera. Muchas veces le pedí a Dios que me dispusiera, que yo no tenía ni una hermana sin secuestrar, que no vaya la pena vivir con una cadena al cuello siete años. Eso no tenía sentido. Que yo no quería matarme ni suicidarme porque la vida es de Dios y solamente la da y la quita, pero para qué sirve la vida así, sin poderla disfrutar. Eso, hubo muchas reflexiones de meses, yo escribía y escribía, y apartaban cuadernos, apartaban cuadernos, yo cambiaba, yo decía que fumaba, en realidad yo no fumaba, sino que hacía que me vieran, para que me dieran cigarrillos, y yo los cigarrillos los cambiaba por cuadernos y lapiceros a los que me vinieron, porque ellos sí les encantan fumar. Entonces, yo no vivía sino el día. A mí no me interesaba mañana, me interesaba el hoy. Superar las horas, y por la noche, y me entretenía, y ocupaba la mente, y podía estar encadenado, a veces me quitaban los cuadernos, entonces decía, mi mente no está secuestrada, mi mente está libre. Entonces yo me ponía a recordar, por ejemplo, la infancia de Argentina, quiénes han sido mis compañeros de quinto, quiénes de primaria, y hacen ejercicios de imaginación. Entonces, en los ejercicios de imaginación decía, que tengo que volver, y cuando vuelva, cómo estarán mis hijos. Entonces, ¿cómo vas a reconstruir tu vida? ¿Sí? ¿Vas a volver a la política? ¿Por qué vas a volver? Decían, yo no quería volver a la política, pensaba estar tranquila. Pero, luego regreso, y la política empieza, el ministerio no la vive, porque es un ciudadano, mi ciudadano participa de su ciudad. Y además, si yo hubiera sido médico, habría regresado a estar con mis pacientes. Si yo hubiera sido piloto, estaría manejando aviones. Pero, mi formación, mi vocación, desde los 18 años, yo estoy en la política. ¿Cómo es posible que a mí, cuatro días antes de la masacre de mis compañeros, un tipo, me ofenden, yo le exijo respeto, y me dicen gran hijo de tantas, ahora te quedas encadenado, hasta diciembre, por alzado, y le hagan lo que les dejan, tantas ganas. ¿Sí? Abusivos, y fue tanto, entonces, me mandaron un calabozo, por allá, y me llegaron hasta diciembre, y era junio 14. Cuatro días después, viene la masacre de mis compañeros. Dios me sacó de allá. Terrillero. Tenía que haber llegado yo muerto, ¿qué tal? La única forma, era que yo hubiera muerto, para que quedaran con Dios. Él solamente en un cerebro vacío, en un cerebro vacío de información, fue de caber de la persona, durante siete años, decía de vivir, encadenado, amarrado, humillado, maltratado, sin su mujer, sin sus hijos, sin una caricia, llegué con máscaras de mi mamá, con dos hernias en la columna, a cambio, yo, de no haber visto ofrecer mis hijos, no los cambio, por la plata del mundo, ni por nada del mundo. La felicidad es la vida de uno. Sin embargo, ante el milagro, de Dios, yo me digo, yo no tengo derecho a la tristeza. Temor a no tener la plata, para mandarle el hijo a la universidad, sientes temor de ir a cobrar el chiquisito al banco, por el trepeo, si te dan un semáforo, anda truco, porque a peor hora te van a robar. Hay muchos temores. Yo vencito de esos temores. Y le quiero decir a la gente, no tengan miedo. Si Gifredo le va a devolver la seguridad a los caminos, la Municipal de Agua Franca, si Gifredo va a crear cien mil empleos en cuatro años, fortaleciendo sectores productivos que son fortalecidos. Luego les hablo de eso, el Banco Socialista. Por la gracia de Dios, estamos vivos, yo sé que mi propósito tiene que ver con que Cali sea una mejor ciudad. Y, tenemos muy buenas posibilidades. Ahora hay un revuelo, pues, por ahí. No le paren bolas, en 15 días esto está rama, vuelven las aguas agitadas, se van a calmar, y el Partido Liberal, de la mano de Clementina, de la mano de ustedes, va a tener una alcaldía y una... Bueno, yo les pague por haber esperado que yo quería esta noche, que en medio de nuestro acto cultural, conocieran a un ser humano con su esposa. ¡Aquí es Santiago de Cali! 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 ¡Aofe es Santiago de las겠습니다! ¡Qué bien! ¡Gracias!